¿Qué pasa con el tema Haití? No es por dónde innovar, sino que cualquier persona que haya seguido el discurso del presidente de la República en relación al tema haitiano sabe, uno, que la comunidad internacional no acogió sus solicitudes, no le hizo caso. Dos, que lo que se está diciendo aquí era o es absolutamente ajeno a lo que quiere Estados Unidos y otros países. Tres, que después de la visita de la poderosísima funcionaria secretaria de Estado para Asuntos de Seguridad y Democracia a Palacio, el tema se iba a callar. Pues ayer ocurrió algo, que si usted hace un ejercicio conforme a lo que estamos diciendo y trata de encontrar esa información en las ediciones de los periódicos nuestros, le va a dar mucho trabajo. Y es que el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, SEPRON, destacado en Carrizal, detuvo el vehículo propiedad del gobernador de Belader de Haití, Ivanoz Gil Joaquín. Bueno, lo detuvo, eso podría ser rutina, pero no. El vehículo transportaba un cargamento de municiones de varios calibres, pero no procedente de Haití, no, procedente de la República Dominicana para Haití. El vehículo, al momento de la requisa, era conducido por la esposa del funcionario, quien estaba acompañada de otra señora y de una niña, pero no han sido identificadas 24 horas después. Pero ¿qué es lo importante? Que para hasta llegar a ese puesto, previamente, la jipeta con matrícula extranjera no había sido requisada por ninguna autoridad. Nadie había detenido la jipeta, nadie se había interesado por lo que estaba ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hubo una cadena de complicidad hasta llegar a Comendador. Nadie lo vio, nadie lo detuvo, y pasó cinco puestos de militares integrados por SEPRON, J2, G2, S2, DNI, DNCB. Entonces, volviendo al principio, la narrativa y todo el discurso relacionado con Haití, con las relaciones dominico-haitianas, es sencillamente una fantasía. Es importante destacar que el gobernador de Belader, Ivanovsky Joaquín, vive en Comendador, supuestamente para proteger la integridad de los suyos. Entonces, ¿qué nos va a decir el SEPRON? Que solamente había un incauto, un cándido que decidió detener la jipeta. Posiblemente le dañó el negocio a otros. Esas son las cosas nuestras. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el matutino alternativo no es otro más, es diferente.